¡Eh! 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 ¡Y tú te enamoras de mí, bebé! ¡Ah! Iniciamos Mundo Rosa y les cuento que los cantantes latinoamericanos de música urbana sufrieron un hurto valorado en 250 mil dólares en el hotel en el que se hospedan en Santiago. El robo ocurrió mientras la pareja presentaba su espectáculo en la capital chilena. Esto informaron fuentes policiales. ¡Lo de nosotros es un secreto! Según fuentes de los carabineros, un número indeterminado de sujetos ingresaron al hotel el lunes por la noche y robaron objetos de valor desde las habitaciones de los artistas mientras ellos se presentaban en la capital chilena, en otro sector de la ciudad. Al tratar de abrir la habitación, la puerta no abría, motivo por el que al requerir la asistencia de personal de servicio del hotel ingresaron y se percataron que se había sustraído diferentes pertenencias particulares. De acuerdo con un registro que entregan los artistas como su personal, en el que también hay algunas víctimas, se sustrajeron algunas mochilas, maletas de marca exclusivas, relojes y dinero en efectivo, aproximadamente 3 mil dólares. Continuamos con más de Mundo Rossi. Les cuento que recientemente Jennifer López y Alex Rodríguez estuvieron involucrados en un escándalo, luego de que diversos medios señalaran que habían decidido cancelar su boda, ya que su relación no estaba en su mejor momento y se encontraban en medio de una crisis. Hasta el momento no han enviado ningún comunicado oficial para aclarar los rumores, sin embargo, utilizaron su cuenta de Instagram para demostrar que siguen profundamente enamorados. La pareja sigue su vida con normalidad y ambos disfrutan de sus fines de semana juntos. Así lo dejó ver Jennifer López, quien divulgó varias imágenes junto a su prometido. Y para finalizar Mundo Rosa, les cuento que Eduardo Santa Marina está listo para integrarse al elenco de Rubí en su más nueva versión y hasta ya tiene visualizado su personaje. El actor veracruzano participó hace 15 años en esta telenovela, pero en el papel de Alejandro, novio de la protagonista, quien fue Bárbara Mori. Ahora, a sus 50 años, sería otro papel. El mismo personaje ya no estoy súper mal, pero está para el papel de Alejandro. Ahí sí puedo. Para abuelo todavía me faltan unos añitos, pero para papá, por supuesto que sí, declaró Santa Marina, quien dice estar feliz de que se hagan versiones actuales de estos melodramas tan exitosos. Le han robado las cosas en Chile, Bochiquillo, a la Karol G, a la Anuel A. Le han robado más o menos 150 mil. 250 mil. 250 mil. ¿Quién viaja con eso? Y esto le ha pasado a muchas personas, incluso a los Kardashian en París también le robaron collas. Me parece que a algunos otros cantantes le ha pasado esto en los hoteles y no esperan esto, porque ellos llevan hoteles de lujo donde tienen mucha seguridad y a veces incluso son los mismos empleados de los hoteles los que se llevan estas pertenencias. Tremenda responsabilidad que tiene el equipo de seguridad de los hoteles, como usted dice, don Martín Quintana, ojalá. Oirán, ponlo hace pilas aquí, porque aquí todo nos pasa, todo copiado, hermano, hasta lo malo. Mi tío en Estados Unidos sí, y se encontró una cadena, o sea, era como una pulsera de oro que era carísima y era de un famoso que estaba hospedado en el hotel, pero bueno, mi tío sí la devolvió. No le dieron nada. ¿En serio? Así está, no importa. Conciencia tranquila, hermano. Conciencia tranquila. Pero se salvó, porque si no devolvía, estaban las cámaras grabadas donde se encuentra. Claro, ahí sí, ¿no? Ahí sí, no, y está bien. En la conciencia tranquila es lo más importante, mi querido Keru, cambiamos de tema, y como dicen por ahí doña Shea Lo y don A. Roth, rumores de separación, eso lo desmintieron, ¿no? Es que ya claro, como es la pareja más sonada, ya cuando anunciaron su romance apareció el ese tipo de otro. Seguimos con las imágenes de Chile, bueno. Ajá, el ex desmantelista a decir que todavía buscaba a su mujer y bla, 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 y que uno que el otro, se desmiente eso. Más adelante aparece esto, y ellos tienen que ir desmintiendo, desmintiendo. Se quedó largo las imágenes de Chile, boom. Ahí está, ahí está Shea Lo. Ahí está. Ahí está, buenos días, negrita, qué bueno saludarte desde cien a las nueve y cinco. Muy bien. Oiga, ahí está, ¿no? Shea Lo, dicen que hay rumores cuando el río suena. Porque piedras trae. No, es porque los pescados están en una fiesta de reggaetón, ¿no? No, mentira. Puede ser, esperamos que no, porque lamentablemente Jennifer Lopez no es que le ha ido del todo bien, ¿no? Es como que ya, acuérdese de Ben Affleck, Puff Daddy, el Marc Anthony. Con Puff Daddy también. Con Puff Daddy estuvo a punto de casarse. En serio. Soy la primera pareja que estuvo así como sierma. Vaya bien. Vaya bien. Pero, ahí está. En todo caso, sigue viendo en popa la relación, próximamente se casarán y cambiamos de tema. Eduardo, Santa María, vuelven en el remake de Rubí. Rubí. Esa novela que fue muy sonada, muy sonada y que a mucha gente le gustó, parece que la van a volver a hacer. Y es interesante, ¿no? Ver los personajes de hace 15 años, verlos ahora, imagino que en diferentes papeles. Entonces, indudablemente, estaremos muy pendientes, ya no hará el papel principal de Santa María de este remake de Rubí, pero estaremos siempre atentos a lo que ocurra, mi buen amigo Chiquitín. Chiquito, muy bien. Segundo Pinky, mi querida Cari. Nuestra información de la farándula que tanto les gusta a ustedes. Yo no sé, arranquemos con el programa, mi querido Maradito. Ya, arranquemos con el programa. Este es el programa. Este es el programa de Subirle un poquito el volumen a la negra. Negrita, dime, hola. Hola, Negrita. Ocho, hola. Ah, ya, muy bien. Muy bien, Gordito. Muy bien, atención. Cuente usted qué vamos a hacer mientras yo me voy para la cocina, ¿le parece? Claro que sí, Miguel Gordito. Adelante. Hoy estamos en rosa, el color rosa pink. Y no por el mundo rosa, mi querida Cari, sino porque hoy vamos a hablar y conocer acerca de este color, la historia de este color. En el 2009 está muy de moda en ropa, en peinados, en tipo de pelo, en la casa. Pero vamos a conocer un poquito más acerca de esto, de dónde nace el color rosa, quién lo usa y por qué, desde qué década o época comenzó a ser que el rosa era de las mujeres y el azul de los niños. Así que más adelante no se puede perder esto. Mi querido Gordito también ya está preparado con un invitado estrella que tenemos aquí en la cocina porque la comida no puede faltar aquí en Saboreando la mañana. Ya sabe, prepárese y saque papelito o lápiz porque la receta de hoy día está candela. No se puede despegar de nosotros. Y esperemos que, bueno, hoy toca trabajar, pero mañana feriado para que lo disfruten. Ahí estábamos viendo el color rosa, el color de moda del 2019. Más adelante, la historia. Ahora sí, mi querido Gordito Rosa, vamos a la cocina. Gracias, Rosito. Muchas gracias. Muy agradecido, muy agradecida. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar aquí. Viene desde un restaurante que se llama... Ullo Rock City. Esa es la manera. Ahora, cuéntenos, maestro, ¿qué nos trajo para hoy? ¿Qué delicia vamos a probar y aprender todos los televidentes que nos están viendo ahora en casa? Bueno, buenos días con todos. Hoy vamos a preparar lo que es un bife a la Sissi Top. Lindo. Nuestro restaurante se especializa en lo que es el carnes al carbón. Ya. Tenemos... Lo que vamos a preparar es un bife a la Sissi Top. Ya. Tiene como ingrediente champiñones, pimientos salteados con cebolla perla. Ya. Y gratinados con queso mozzarella. Correcto. Entonces, vaya tomando nota y apunte de los ingredientes. Este es un bife Sissi Top. Z, Z, Top negrita. Para que le ponga en caracteres. Bife Sissi Top. Entonces, el primer paso podemos... ¿Cuál sería el primer paso para arrancar, mi querido Mauricio? Bueno, primero hay que tenerla encendida el grill. Vamos a aprender, pues, de una vez. ¿Qué onda, Mariluna? Ahí vamos. Atención, mientras tanto nos ayuda dando los ingredientes, Mauricio. Nuevamente, la gente, ¿qué es lo que se necesita para este bife, por favor? Ya, para el bife necesitamos un bife corte. Nosotros nos caracterizamos con lo que es el bife por libras. Tenemos el bife, vamos a preparar un tres cuartos. ¿Un tres cuartos, para bien? Sí, medio, medio ya. Ya, un medio. Medio, medio. Tenemos champiñón, pimiento, cebolla perla. Correcto. Vamos a ocupar sal en grano, sal parrillera, pimienta y tocino. Belleza. Esto se va a calentar en segundos nada más, esto está prácticamente listo, llega a la temperatura rapidísimo. ¿Alguna recomendación especial para seleccionar la carne, para que quede rica, el tipsito que no puede faltar para la gente en casa? Bueno, el lomo siempre tiene que estar rojito. ¿Ya? Fresco, sobre todo, y tener el grill siempre caliente. Correcto, entonces. El grill ya se está poniendo a punto. Primer paso queda en manos de Mauricio. Ya. ¿Qué pasa, miji? Tengo una duda, porque me pareció muy interesante el nombre. ¿Qué otros platos tienen allá con nombres más interesantes? Bueno, toda la carta en sí tenemos nombres de bandas, de grupos. ¿Hay algo Garden Roses? Las papitas Garden Roses. Todo es rock, miji, todo es rock. Todo es rock. Muy bien, entonces, cuando quiera, Mauricio, arrancamos con la cocina a cambio de lugar. Dejamos al experto, al invitado, que arranque esta preparación. Paso uno. Ya, comenzamos a picar los pimientos. Ya. En unas julianas. Ya, perfecto. Para poder gratinar, para saltear primero y después ponerle en el. Chéverísimo. En el grill. Correcto. Se caliente el grill. Bien. Y ponemos el lomo a que se siga preparando. Correcto, y esto se calentará en 30, unos 30, 40 segundos más y ya podemos proseguir con esto. Entonces, parte de esta preparación lleva una juliana de pimientos verdes, como pueden apreciar ahora, que está preparando Mauricio. Y una de las especialidades de la casa, para que usted lo disfrute, para que usted lo prepare. Mañana es feriado, por favor, si se va a ir de viaje, ya sabe, ¿no? Manejar con mucha cautela, por favor. El consejo que le damos siempre como amigos, siempre que manejen con mucha precaución y que lleguen bien a su destino. Ahí está. Vamos ahí entonces. Picamos el pimiento que es parte de esta receta. Ahí está, pimiento, una juliana muy fina, una juliana perfecta para darle ese toque sour. My God, ven. Veo que trajo alitas también, Mauricio. Sí, vamos a hacer unas alitas en salsa teriyaki. Tenemos cuatro tipos de salsa, pero vamos a hacer la teriyaki. Perfecto, entonces, hoy aprenderemos también la receta de Mauricio para preparar estas alitas a teriyaki. Al mi padre, póngase una música de Sissi Top. Un rock, no, pues. Claro, póngase una música de Sissi Top, la gran, o algo ahí que... Cuéntelo. Para animar, pues, porque así se llama el plato, así se llama, lo dije el día de hoy. Yo quiero recordarles la pregunta del día para que interactúe junto a nosotros. Vamos adelante, también vamos a darle los premios que tienen para el día de hoy. Cuéntela. Pero la pregunta del día es, ¿qué opina usted? ¿Los hombres deberían o no deberían usar el color rosa de sus prendas? Y en el primer encuestado en esto va a ser nuestro querido Mauricio. ¿Qué opina usted de usar el color rosa así como estamos nosotros? ¿Se ha puesto? ¿Tiene alguna prenda color rosa? Eh, sí. Sí, ¿no? Sí, no tiene ningún problema, creo yo. ¿Sí? Sí. ¿Ah, sí? ¿Frontal? Sí, no hay problema, punto final. Cuéntenos ustedes, yo creo que sí, ya esto ha cambiado. A los morenitos, a los tres humildes, nos queda bonito el rosa. Va muy bien el color rosa, como dice Bebeto, Bebeto sabe de moda decir que a los morenitos el color rosa les queda bien. Pero queremos oír su opinión, cuéntenos. Gordito, ¿pero usted se pondría un pantalón rosa? Sí, claro, ¿por qué? Yo sí tengo un pantalón rosa. ¿Sí? Sí, me iba a traer pantalón rosa, pero no comí nada con esta camiseta rosa. Claro, ya mucho rosa. Ajá, mucho rosa. Mucho rosa, es que hay tonalidades de rosa. Y en eso sí son expertos las damas, porque tienen como 18 mil damas de rosa, ¿no? Claro, aquí. Sobre mi camisa y como que va el degradé de rosa. Sí, desde el más clarito hasta el más fuerte. Ahí nomás está. Muy bien, amigos, son las 9 con 13, es un gusto compartir con todos ustedes este jueves que sabe a viernes. Esta semana especial, mañana estaremos compartiendo con ustedes y será un privilegio absoluto. Así es que quedamos hasta ahí. Por lo pronto con Mauricio, más adelante ya veremos a ese bife dorándose, poniéndose precioso. Negrín, momento de una pausa, Negrita, confirme. Ah, no. Ah, no, no. Ah, la nota de color rosa. Hablando del color rosa y por lo que estamos vestidos el día de hoy, la pregunta del día, ya sabe, escríbanos. ¿Qué opina que los hombres utilicen el rosa? Pero bueno, ahorita vamos a conocer la historia del color rosa, porque ha estado presente siempre. Siempre, antes de ser un color de hombres. ¿Ah, sí? Antes de ser un color de hombres, más o menos por la Segunda Guerra Mundial, por ahí es cuando dicen, momento, a ver, el rosa para las mujeres y el azul para los hombres. Y el celeste como para los hombres. Bueno, y es que eso se ha marcado principalmente en la ropita de bebé, ¿no? Que se le diferencia a la bebé del bebé. A la bebé del bebé. El monito celeste o el monito rosa. Pero ese es un tema más o menos que viene también del retail. ¿En serio? Porque el retail, la ropa que nos viene, ya como que nos comenzó a encasillar. Pero el rosa tiene una historia. ¿Quién te acela? Queremos conocerla, por favor. ¡Póngale play! ¡Póngase de rosa, varón! El rosa siempre ha sido un color complejo y con múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. En Japón sirve como símbolo nostálgico del samurai asesinado, percibiéndose como un color masculino. En Corea se interpreta como un signo de confianza y en Alemania como un símbolo de ternura, pacifismo y dulzura. Sea como fuere, lleva presente en nuestras vidas desde hace siglos y no siempre se identificó como un color para chicas. La burguesía europea y su amor por los tonos pasteles fueron los culpables de que el rosa se pusiera de moda durante el siglo XVIII. María Antonieta, considerada la reina de la moda de Versalles, fue la precursora del cambio de los colores que vestían la burguesía y que pasó de los marrones y negros a celestes, amarillos, vibrantes y rosados en todas sus tonalidades. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando el rosa empezó a asociarse a algunos de los géneros. Hasta entonces, los bebés vestían con algodón blanco por ser más fácil de limpiar. En 1914, The Sunday Center, un periódico estadounidense, aconsejó a las madres usar el rosa para el niño y el azul para la niña. La razón es que el rosa es un color más decidido y fuerte, más adecuado para los niños, mientras el azul, que es más delicado y refinado, es mejor para las niñas. El rosa fue un color asociado con la masculinidad, considerando como un color rojo aguado, relacionado con la sangre. Tras la Segunda Guerra Mundial, se decidió cambiar el rosa para niñas y azul para niños, tal y como lo conocemos actualmente. Aunque antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, los niños vistieran de rosa, los nazis identificaron durante la guerra a los homosexuales prisioneros del régimen con una insignia en forma de triángulo de color rosa, con el vértice hacia abajo, a pesar de ser considerado un color masculino. La sociedad aceptó el cambio que vino de manos de los retails, y que se produjo no solo en la ropa, sino por ejemplo en los juguetes. Y que se ha mantenido casi hasta la fecha, Solo durante la década de los 60's, cuando un colectivo de madres feministas decidieron vestir a sus hijas igual que a los chicos, la ropa de bebés se mantuvo en tonos neutrales hasta los años 80, cuando las prendas sin género desaparecieron para dejar paso a la idea de niños de azul y niñas de rosa. Sin importar a cuál género intenta representar el color rosa, lo que no podemos negar es que este color ha estado presente en toda la historia. Ahí está, estábamos viendo, el color rosa para los japoneses significaba cuando un samurái era asesinado. Entonces era un color muy masculino. En Alemania también tenía una connotación, por decirlo así como masculino. O sea, antes no se diferenciaba que el rosa era para niñas y el celeste para los niños. Entonces el rosa era un color más, que lo podía usar cualquiera. Incluso la Casa Rosada, ¿no? Un palacio presidencial, la Casa Rosada. Hay tantas cosas que son diferentes y todas las cosas que han cambiado. El tema de los bebés sí te sirve para identificarles, ¿no? Porque cuando son niños es difícil identificarles. Pero por el resto creo que uno debe vestirse con lo que a uno le haga feliz y con lo que uno se sienta bien. Parte de los prejuicios que a veces uno tiene, parte de estos estereotipos que vienen marcados y con los que uno nace, y a veces vienen ya hasta el componente genético y hereditario. O sea, ¿qué vas a hacer en una bicicleta rosada con borlitas? No, y sobre todo cuando eres niño es más complicado. O sea, digamos los niños que usan un color rosa y ir al colegio, los niños sobre todo son muy molestosos entre ellos. Entonces sí es un tema que por lo menos cuando son niños sí es como que un poco reacio al color rosa. O sea, ya cuando uno va creciendo, ya va generando su propio criterio, uno se pone el rosa normal en camisetas, en pantalones, en camisas, en lo que sea y todo. Pero bueno, en tema de decoración de hogar todavía no mucho. O sea, a mí camisa me gusta, sí me gusta. Sí, bonito. Más adelante vamos a ver en decoración de hogar el color rosa, que es muy, muy, muy importante y está muy a la moda. Me parece espectacular seguir conociendo más de la historia del color rosa. Insisto, póngase pilas, varón, cómprese una camisa rosa, una corbata rosa, así intensa. Yo tengo un boxer rosa. ¿En serio? Ajá, un boxer rosa. Ay, ya vieron. Al inicio era rojo, pero se le cayó a cloro y ahí ya. Entonces yo tengo todos mis DVDs rosas, los hermanos me han manchado ahí, lavado con mis calzocillos rojos y todo me quedó rosado. Suele pasar también, pero no se estresa, no se estresa en realidad. Cruzcayo Orozco ha venido con un labial rosa hermoso. Claro, por favor, muéstrenos su labial rosa. Y los zapatos también son medio rosas. Sí, sí, son rosas. Morado. No, no, son palo de rosa. Palo de rosa. Mueve, gordito. A que vea que yo también sé de colores, no es que. Sí. No es que. Ahora sí, vamos a marcar una pausa con esta música tan hermosa que llega al fondo del chungo, porque más adelante... Ahora vamos a conocer a los actores que tienen cuerpos de superhéroes. Zac Efron. Es uno de esos actores que se ha acostumbrado desde hace varios años a sorprendernos en cada uno de los papeles que hace. Lejos está el joven que cantaba al son de High School Musical. Solo hay que verlo para entender que nos guste más o nos guste menos, Zac ya es todo un hombre, hecho y derecho. Recientemente lo pudimos ver en Baywatch y no podía habernos dejado más foque abiertos. Chris Hemsworth es el único, pero tener su cuerpazo le es fácil para cualquiera que tenga su genética, su predisposición, a levantarse del sofá para echar unas horas muertas en el gimnasio o la voluntad necesaria para decir no a los manjares gastronómicos más mundanos y recluirse en una dieta estricta baja en grasa. Harry Jackman ha aceptado portadas durante años, luciendo un cuerpo realmente saludable, usualmente cuando se trataba de los requerimientos para cumplir su papel como Wolverine. Sin embargo, y desde que colgó las garras, no teníamos idea de qué podría estar sucediendo con su entrenamiento. Pero el actor de 48 años no dejó lugar a dudas exponiendo su cuerpo totalmente musculoso que demuestra que está muy lejos de dejar la rutina de lado. Ahora es el turno de Chris Pratt. En el momento en que el actor fue escogido para personificar a Star-Lord en la cinta de superhéroes Guardianes de la Galaxia, se vio obligado a ponerse en forma y lograr un cuerpo acorde a una estrella de acción de cine. El actor pesaba 130 kilos cuando audicionó para el papel. Al ser escogido, Marvel le asignó su propio equipo de entrenadores para perder 27 kilos en seis meses. Y ahí pudieron ver un tema que no es que vamos a comentar mucho, ¿no, Miji? Porque allá están tú con sus manos y ya, punto, Max. Cuerpos de superhéroes. Cary, le extraño, le extraño, Cary. Cary, venga, venga a comentar. Cary, mande un audio de WhatsApp para que nos diga. Claro, se mantiene muy bien. Yo creo que, ¿quién será? Zac Efron. Zac Efron. Zac Efron y La Roca, Dwayne Johnson, son de los que más se mantienen en la figura. Indudablemente. Fue una sorpresa cuando apareció en esta versión de Baywatch, Zac Efron, que dejó a las damas boquiabiertas en realidad. Hizo un trabajo increíble el pana de gimnasio, ¿no? No hay nada que hacer. O sea, indudable. Otro de los que se ha ido evolucionando fue Hugh Jackman, el personaje que interpretaba Wolverine. Es el personaje que más tiempo ha interpretado un superhéroe. O sea, es el que más le ha ganado en la década. Fueron como 15 años que él interpretó el personaje y él se retira porque dijo, bueno, ¿saben qué? Yo ya no puedo mantener ese cuerpo, yo ya estoy llegando a los 50 años, se me está haciendo muy difícil y por eso él le dice adiós al personaje. Claro, imagíneme, las dietas que tienen que estar, el nivel de ejercicio que tienen que tener para poder llegar a grabar. A esa definición no es fácil. Entonces, él también por eso fue uno de los motivos por los cuales ya se retiró del personaje y hasta ahorita es el personaje que más tiempo ha durado en un superhéroe. Don Wolverine. Don Wolverine. Y además que un gran actor, ¿no? En Los Miserables hasta le tocó cantar. Es tremenda versatilidad la que tiene Hugh Jackman, pero bueno, estábamos hablando de su tema físico, el man también, gran trabajo. ¿Para qué le voy a decir que no? Nosotros no tendremos cuerpos de superhéroes, pero sí de vidanos, ¿no? Ah, exacto. Yo sí tengo el cuerpo del pingüino. Así de cualquier pingüino. Así es. Pero bueno, este también se me fue el nombre ahorita de este actor que en todas las películas de él tenía salida pues con sobrepeso, gordito y todo, pero para interpretar a Star-Lord en Héroes de la Galaxia, bajó de peso, se puso en forma y le dio un cambio total a su cuerpo y ahora se lo ve pues mucho más saludable, se lo ve atlético, se lo ve con cuerpo de superhéroe. Muy bien, buena onda. Esperamos que las damas hayan podido disfrutar, disfrutar de esta nota y hoy como les anunciamos tenemos maternidad a punto. Y en maternidad a punto el segmento favorito de las mamis que nos ven en casa. Bienvenido Alonso, bienvenidas a las mamitas que están aquí, bienvenidos a estos hermosos bebés. Tenemos, hola Juan David, ¿cómo estás? Hermoso Juan David. Por acá, ¿cómo se llama? Martina. Martina también, ya la van a ver. Han venido a disfrutar de esto que es especial, Alonso, cuéntanos cuál es esta terapia, esta actividad de estimulación. Bueno, el día de hoy venimos a ofrecerles ejercicios para que practiquen en casa, ejercicios que pueden practicar en los baños de los niños. Correcto. Sí, para que puedan estimular a los más pequeñines. Perfecto, entonces, adelante, cuéntenos por favor. Claro, vamos primero a sostener al pequeño por abajo de los brazos. Correcto. Los pies, vamos haciéndolo de adelante hacia atrás, por favor. Muy bien. Eso. Tenemos justo, aquí tenemos una mamita que está haciendo los ejercicios, no son muy difíciles, o los cuales pueden realizarlos en casa. Claro. Ok. Ahí va moviendo sus extremidades, ¿no? Exactamente, para que muevan sus piecitos, exactamente. Muy bien. Correcto. Ese sería el primer ejercicio. Primer ejercicio, por favor, practicamos en casa. Gimnasia acuática para bebés, para que usted vaya a practicar. La negra un poco complicado, porque ya está más grande que ella, el bebé. A ver, siguiente ejercicio. Claro, el siguiente ejercicio vamos a desplazarlo hacia adentro. Ya. Muy bien. Eso, que vaya sintiendo el agua. Ahí está. Un poco a poquito, muy bien. Ojo, ojo, ojo. Un despacito lo sacamos otra vez, hacia afuera. Juan David. Eso. El agua está tibiecita, ojo. ¿Para qué le ayuda ese deslizamiento? Ya, para el fortalecimiento de sus extremidades, piernas, espalda, cintura. Ya. Estamos fortaleciendo hacia adentro. Igual ya estamos haciendo una adaptación a lo que es el medio del agua. Si es muy importante estos ejercicios, mandamos normalmente a nuestros clientes de Baby Splash para que complementen el trabajo que se hacen en nuestras piscinas de Baby Splash. Espectacular. A ver, ¿algún otro ejercicio tenemos? Claro. Vamos a ponerlo en posición boca abajo, sosteniendo bajo sus brazos. Muy bien. Ok, esperemos un momentito, que se acomode mamá. Sí, sí, con tranquilidad y con calma, sin problema. Muy bien. Juan David, muy bien. Vamos, Juan David, a nadar, se ha dicho. Ya. Muy bien. Ajá. Ahí va. Ya. Bueno, este tema cada vez se van a ir acostumbrándose más. Exactamente. Ese es el ejercicio, que se vayan adaptando a los baños que tengan una buena experiencia durante el baño. Es un nuevo conocimiento. Vamos a sentarle un poquito. Nos vamos a sentar nuevamente, Juan David. Es un nuevo conocimiento, es un nuevo movimiento, una nueva postura para el baño también, pero siempre la interacción en chicos, en grandes, siempre la interacción con el agua es básica. Es muy importante, muy importante el contacto que tengamos con nuestros más pequeñines dentro del agua, muy 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 importante, les invito a que los niños tengan lindas experiencias dentro del baño, ya que esto es un medio que tenemos que darle mucho respeto, es el medio de agua, y en el cual le hacemos un trabajo increíble dentro del centro de estimulación. Correcto. Vamos a hacer otro ejercicio. Con Martina vamos a hacer algo, por favor. Ahí está, entonces. Atentos a Juan David, atentos a Juan David, por favor, ahí está Juan David, conociendo ya, su ambiente, conociendo la tina, cada vez más rico, cada vez va a ir acostumbrándose a esto. Ahora se viene Martina también. Ay, qué hermoso ya está. Ay, Martina. Qué lindo, Juan David. Vamos con la preciosa Martina. Ahí está, otro tipo de ejercicio. Claro. Ya, vamos a ponerlo acá abajo, como queríamos anteriormente. Uy, qué bella Martina. Hermosa, ahora sí. Ya. De a poquito siempre, ¿no? Que vaya, a cualquiera le da un güiro, güiro cuando entra el agua, por más tibidecita que esté, pues es otro ambiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya, vamos a estimular la parte del rostro, que existe el contacto del agua a nivel del rostro y cabecita. Correcto. Podemos usar la manito o un material, un vasito que tenga una caída de agua, el cual vamos a ir a hacer paso por la parte de la cabecita. Exactamente, como una duchita. Como podemos ver, ya el contacto a nivel de la cabeza ya estimula el reflejo motor de sus piernas, un reflejo natatorio del movimiento de sus piernas. Preciosa Martina, ahí pueden ver, ¿no? Ahí está, qué rico, qué rico, qué rico, chapuzón. En primer lugar, vamos a hacer paso únicamente por la parte de atrás sin que haya contacto con el rostro. Correcto. Después vamos a hacer el contacto con el rostro. Muy bien. Ya. ¡Ay, qué rico, qué rico, qué rico! ¡Uy, qué preciosa Martina! El contacto con el rostro nos va a proporcionar unas primeras experiencias de inmersiones, que en nuestro centro de estimulación ya nos metemos totalmente, les enseñamos a estimular este reflejo que se llama apnea, que es el cierre de glotis cuando nos sumergimos dentro del agua los bebés. Eso es muy importante también. Sí, es muy, muy, muy importante y muy increíble cómo los niños tienen estas ventajas de reflejos en el medio acuático, ¿sí? Correcto, tenemos una clase, ¿no? Tenemos una clase para las personas que interactúen con nosotros en redes sociales de este tema matronatación. Ya Cruzita nos va a tomar la fotografía para que nos puedan enviar sus comentarios con respecto a la pregunta del día también y puedan participar por esta clase. Miren, está feliz, Martina está feliz como un pez en el agua. Venga, Juan David, a la foto también. Hermosa. Precioso, precioso. Ahí está la foto. Gracias, comenten en esta sesión. Muchas gracias, Alonso. Gracias a las mamis por estar aquí. Gracias, Martina y Juan David. Son unas estrellas de televisión, sin duda. Esto es importante. Ahí le van a dar todo el conocimiento, que tengan cuidado con los oídos, toda la cosa que no les ingresa hoy. Todo van a aprender junto, Alonso. Nuevamente, gracias por estar aquí. Ya está la foto y nos vamos con el señor Martín Quintana. Esto fue maternidad a punto, que hoy día fue paternidad a punto. Gracias. Gordito, no me vaya a echar la agüita de la tina, que yo tengo que darme un baño después. Yo todavía soy infante, así que no me vaya a tirar la agüita de ahí. Mi querido Mauricio, continuamos con esta carne, este bife a la Cici. Tom, cuéntame cuáles son los pasos que tú has hecho acá para continuar. Bueno, mientras estamos acá, el bife, como vemos, se ha empezado a hacer ya. Comienza a tomar el tono normal. Y por dentro todo el líquido, sí, lo conservamos en todo el líquido. Sí, que se mantenga el líquido. Y más luego vamos a prender el horno para mandarle un momento que termine de cocción ahí en el horno. Vamos a hacer lo que va a cumplir el horno. Vea, unas cebollitas. Un poquito de cebolla perla. Muy bien. Y le subimos la temperatura. Un poquito de cebolla perla. Que se revolve. Los pimientos. Un poquito de pimientos. Correcto. Oiga, y antes de que continúen, le tengo buenas noticias a todos ustedes por interaguar junto a nosotros en la pregunta del día acerca de qué opinan si los hombres deberían o no deberían usar el color rosado de sus prendas. Ustedes se pueden ganar. Tres, tres invitaciones para ir a comer pasado. Tres, tres. Órdenes de consumo. Tres órdenes de compra para dos personas. Tres. Me voy a decir de la siguiente manera. En Rock City de consumo, de consumo. En Rock City para que vaya a comer esas deliciosas carnes y todo el menú que tienen allá que están ubicados en qué parte. Estamos en la Lauro Guerrero e Inti, detrás del Centro Comercial Recreo. Aquí a la vuelta. Aquí a la tabla, ministra, pues claro, ahí. Interactúe, tres órdenes de compra para dos personas cada una. Muy bien. No es una, no son dos, son tres órdenes de consumo. Estamos rectificadas para que usted pueda ir a probar toda la sazón de Mauricio en Ullo Rock City. Ullo Rock City. Muy bien, ya echamos los pimientos, echamos las cebollitas. Un poquito de sal, un poquito de pimienta, para que salga todo el sabor. Ahí está, la cebollita. Un poquito de salsa inglesa también. Vamos, nos quedamos callados, no, gorditos, no podemos. Cambio, señor juez. Vamos ahí, hicimos el switch ya, Martín Quintana se desplaza a otro sector y vean esa belleza, ¿no? Bueno, saltear, hermoso, esa cebolla, ese pimientito. Y en el mismo, en el mismo sartén mandamos lo que es el tocino para cubrir al... ¿Al bife? Al bife. Madre mía, qué belleza, vea, qué maravilla. ¿Ya? Liz Taylor, y esto se quedará ahí un ratín, ¿no? Sí, hasta que se dore, hasta que tome un poquito de crocante el tocino y cubrimos al... Al bife. Al bife, eso. Muy bien. Sí. Las alas, las alas. Además tenemos las alitas, vamos a poner, a comenzar a marinar. ¿Ya? Tenemos, ponemos un poquito de pimienta igual. Correcto. Páprica. Páprica, que le da un color espectacular. Muy bien. Sal. Sal. Atención. Un poquito de orégano. Oreganito. Ah, mire, eso es delicioso. Sal, pimienta, páprica, orégano. A mí el pollo con el orégano me parece una combinación excelente. Claro. Ponemos un poquito de ajo. Un toque de ajo. Atención. Atención. Ajo. Y pasta. Mostaza. Y mostaza. Estas son teriyaki, ¿no? Estas alitas son teriyaki. Las teriyaki. Tenemos cuatro tipos de salsa, pero le pusimos la diferente porque tenemos la ala barbecue, la Jack Daniels. Ajá. Y la búfalo. Y la picante, tiene una picante. Sí, la búfalo también tenemos. ¿Qué tan picante es del uno al diez? Para los que nos gusta el picante. Puede uno pedirlo ahí, claro, pero por lo general sale bastante picante. Ah, pero nos gusta el picante. Para bajarle el... El power. Ajá. Muy bien, entonces. Alas marinadas, posteriormente a fritura. Sí. De ahí, después dejamos un momentito hasta que coja sabor. Correcto. Y mandamos el aceite. Listo, entonces, más adelante, esto es lo único. Vean, ya aprendimos a marinar totalmente las alas al estilo de Mauricio. Posteriormente se van a fritura y ya las veremos fritas. Las veremos ya fritas después para ver cómo va el proceso de la salsa. El tocino, el tocino, viento en popa. Estar con lo que se sienta cómodo. Muy bien. Muy bien, ya leyó también el de Jime Huamán. Jime Huamán nos dice, claro que sí, se les ve. Acá estoy abajo. Bien. Jovilú. Ah, Jovilú, perfecto. Se los ve sexy y dice, vea, Jovilú. Y sí, Jovilú. Espero que sean nosotros, Jovilú. Diana Soledad toca, dice, hola, chicos, claro que deben usar un color rosa, un color precioso. Yo tengo tres hijos varones y ellos usan prendas rosas. Les queda bien, ya no es como antes. Fuera el machismo. Y están súper lindos. Ay, gracias. Dios le pague. Llejos. Dios le pague. Verito Flores nos dice, obviamente, se debe poner el color de tu ropa, no distingue tu género. Viva los colores, viva la vida. Saludos, chicos. Gracias, Verito. Seufarías nos dice, sí, también. Ah, mira, me encanta este. Carlos Javier, los también se hacen presentes. Estrada, diecinueve, treinta y ocho. Castelo dice, buen día. Por supuesto, el color no tiene género. Claro, Joss Margarita nos dice, sí, chicos, le queda súper bacán. O bien, bien, perdón. Sabiendo combinar en casos formales e informales de rosa, se le ve bien el estilo súper cool. Dios los bendiga, súper el programa. Ay, qué lindo. Besos inmensos. Están guapísimos. Me encanta que la gente interactúe. Me gusta ese también. Milton Fernando nos dice, jamás.com, macho alfa, es formal. A ver, todo se respeta. Aquí se respeta todas las opiniones. Nos encanta leer las opiniones. A ver, Mateo. De ustedes. Totalmente de acuerdo. Considero que los hombres que visten ese color tienen mucha personalidad y estoy seguro de quiénes son. Y lo desean reflejar. Lo que es más me encanta ese color cuando viste mi hijo o mi esposo. Morena Santiago dice, por supuesto, los hombres tenemos derecho a usar los colores que nos gusten. Eso. Por acá, mira, ella nos dice, no me gusta el particular el rosa o el rosado, le queda bien a los hombres morenitos, a mi hijo le queda guapo con el rosa. Bien. Ahí está. ¿Quién más? Perfecto. ¿Quién más? Mijas. Cuidado, no saltamos. Doris Estefani dice, yo pienso que si los colores no tienen género, si no somos nosotros a quienes nos ponen ese chip de que solo las mujeres tienen que usar esto. Pero a los hombres les queda muy bien el color rosa. Nos preguntan por la cari, la cari tenía una gestión, tiene permiso de la producción del programa, tenía un asunto personal que atender, así es que ella estará con nosotros mañana. ¿Cómo les va a sus hijos? Bien, Miki, ya. Todo Belén. Mañana me toca ir a retirar el pasaporte, Miki. Ah, muy bien. Claro, sí, sí. Le felicito. Caerá regalitos de por allá. Mañana tres, claro, en Italia. A sus huevos de la caja. Luciana Molina dice, si se sienten cómodos, puede usar el color que a ellos les guste. Muy bien, muy bien. Gracias, Janine Lara dice, no le veo nada malo, me encanta el programa. Muy bien, gracias por la interacción, de verdad, gracias por la interacción, gracias por ser tan chéveres, gracias porque la gran mayoría de todo es algo positivo para nosotros. Dios les paga, en realidad, tratamos nosotros de hacer el mejor trabajo posible y lo hacemos de todo corazón. Nosotros estamos aquí por y para ustedes, principalmente por ustedes, así que gracias por eso. Revisará mi foto de los sugar daddies de anoche en mi perfil personal, esteban guión bajo verde sota, y me dijeron que es sugar daddies, pero por alta la glucosa. Puede ser. A eso sí va a decir sugar daddies, porque para ser un sugar daddies uno tiene que tener una billetera buena, un buen crédito y unos cuantos ceros en la cuenta bancaria, pero usted es sugar daddies, pero por la diabetes. Así es, porque le dijeron sugar daddies. Síganme, por favor, quiero llegar a 10 mil para poder ser un influencer, por favor. Quiero llegar a 10 mil, esteban guión bajo verde soto. Miren. ¿Qué? ¿Qué dice? Ah, ya, arroba, que no sea loco. Ah, no, no, ya saben. Ah, ya, ya, perfecto. Los del teléfono ya saben, necesito cambiar mi celular, este ya está destartalado. Ayúden a tumbar. Ayúden a tumbar al gordito. Verán, verán las fotos, sigan, por favor. Continuamos con más de Sabrián de la mañana, le damos la bienvenida a mi querida Evelyn Chica, qué gusto de verte acá y a estas guapísimas modelos que la están acompañando el día de hoy. Estamos hablando acerca del rosado que está muy de moda en este 2019 y no solo en prendas, sino también en el cabello. En el cabello, es una nueva alternativa que tenemos, usar el rosa metalizado, además, mira, el rosa es un tono que podemos usarlo en blancas, en trigueñas y en morenas también. Además, con tu especialista, lo que tú puedes hacer es que te ayude con una asesoría, porque este tono es un tono de fantasía. El mantenimiento que lo vamos a dar es una vez a la semana. Estos tonos se deslavan fácilmente, pero es una alternativa si tú quieres verte diferente. ¿Cuál es el procedimiento para llegar a un rosa, digamos? Una mujer que tiene el pelo negro, ¿qué debería hacer para tener un rosa? Así sea, digamos, unos brillos o todo el pelo. La mejor alternativa que yo recomiendo a todos nuestros clientes que nos visitan es que usemos siempre manteniendo la base natural. En este caso, por ejemplo, mi modelo es rubia y yo hice unas mechas encima sin necesidad de que llegue hasta la raíz. Entonces, es más fácil de dar un mantenimiento en casa. Y en el caso de nuestra modelo de acá... Es una rosa más fuerte ya. Sí, ajá. Y ella es castaña, como la puedes ver. En este caso, usamos unas extensiones si tú no quieres maltratar tu cabello. Tienes dos opciones. Y además, mira, te traigo esta novedad súper chévere. Cuénteme qué es. Para aquellas personas que no se atreven a pintar el cabello, podemos pintarlo con un tono de fantasía, mira, fácilmente. Podemos hacerte a ti también, al gordito. O sea, lo que dije, tengo una fiesta y quiero el pelo rosa. ¿Quieres el cabello rosa? Lo puedes lograr. Te lo hacemos rosa. Ajá. Y tenemos en varios, varios tonos, mira. Y lo bueno, esto te dura solo hoy. Solo hoy. Lo fijamos, lo aplicamos, mira, y va tomando el tono rosa. Y después, lo fijamos con spray y te vas a tu fiesta. Te vas a tu fiesta, el evento que tú quieras usar tu pelo rosa. Y mira qué bonito se ve. ¿Cuándo tú te vas a atrever a poner rosa? Claro. Te quedaría muy bien. Últimamente he visto que los caballeros, sobre todo la nueva juventud de hoy en día, se atreven a cambiar el pelo. O sea, se pintan rosa, me parece que Elian Evans, también cantante ecuatoriano, estaba ahorita con el pelo rosa. Y lo pueden lograr también. Sí, la tendencia es un rosa metalizado, que no sea muy fuerte y que no sea muy suave. Son más o menos los tonos pasteles que se los conoce ahora. Y además, yo te quiero invitar, Martín, que el día de mañana nosotros vamos a estar atendiendo en tu lugar favorito, en chicas. Y tenemos muchas, muchas promociones por el Día de la Madre. O sea, si no tiene feriado usted, mi querida. Usted visíteme para consentirle. Muy bien, ya sabe, día de mañana, mi querida Evelyn, sí va a abrir. Así que aproveche el feriado para ir para ella si quiere pintarse el pelo, si quiere otro tratamiento de belleza. Ella, ella es, ajá, los hombres sí que se le da bien pintar el cabello, los hombres, ni si la negrita. Pero por supuesto, mi negrita sabe todo, porque en tu lugar favorito atendemos a caballeros, a mujeres, a niños, a todos. De todas las edades, así es que yo les espero. ¿Qué tal me quedará una ceja rosa, Dami? Lindo. ¿Quieres probar? A ver, probemos, vamos a hacer una pausa, yo me voy a hacer una ceja rosa y ya regresamos con más de Saboreando en la mañana. Ya, chavis. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. T poco, ya. y 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 con los panas, pero bueno aprovechando que los tengo aquí, una música muy tradicional, una música que tanto nos gusta, quería preguntarles ¿usted se atrevería y todos los muchachos atreverían a hacer un concierto con color rosa, un terno rosa una camisa rosa? Por supuesto No hay problema, si usaría el rosa para un concierto No hay inconveniente, yo pienso que la alumbría se nota en cada persona, ¿no? Yo por eso hasta las cejas tengo de rosa ahorita, así que Gustavo Cárdenas, no tienen problema en salir a un concierto con un traje rosa, una camisa rosa y los muchachos tampoco porque hoy estamos dedicando al color rosa, muchachos Muchas gracias por estar aquí continuamos con más Desaboreando la Mañana y vamos a la cocina para ver cómo van esas alitas Rosa, no se pierda la rosa de Guadalupe Dicho sea de paso, seguimos en la cocina de J. Mauricio, grande Gustavo Cárdenas, qué interpretación, qué voz qué acompañamiento musical increíble, nada nos encantó lo que acabamos de escuchar seguimos con Mauricio en la cocina las alitas están ya por acá doradas y preciosas y ahora están preparando unas papitas fritas también para acompañar Sí, unas papitas con cáscara para en el mismo aceite de las alitas para que tome otro sabor Chévere El de las alitas, las papas también Correcto, donde las papas queman y ahora qué estamos preparando acá Acá vamos con la salsa teriyaki Ya Estamos con una reducción de jugo de naranja Ya Ponemos la teriyaki Correcto Un poquito Que de sabor Uno puede encontrar ya salsa teriyaki también en el mercado eso es bastante positivo no es una salsa así dulzona hermosa, brillante y ahí va junto a jugo de naranja mijirrín ¿Jugue de naranja? Claro Jugue de naranja y teriyaki Ahí va En plena reducción Un poquito de sal igual Muy bien Y pimienta Solo una pizca nada más Beleza No, verdad, negra Crema de leche ¿Eso qué es? Crema de leche Crema de leche Eso te va a dar cuerpo Sí Cero Sabor Ricastling Niki Ricastling Vea esa maravilla Ahí le van dando ese toquecito a las balas Y normalmente acá en Quito las alitas están cogiendo un pegue muy fuerte Hay gente que ya dedica un día a las alitas Tal vez ustedes tienen un día para las alitas Nosotros tenemos Bueno, en especial todos los días nos manejamos con nuestras alitas digipop Igual Tenemos 24 alitas que en 4 salsas diferentes todos los días Perfecto Sobre todo los hombres los amigos y comienzan a juntar los martes Martes de alitas dicen Y se juntan los restaurantes a comer Esa es la manera Esa es la manera Recuerden que nuestros amigos están acá en el sur de la ciudad y los puede visitar tras el centro comercial En Rock City Sí, en Rock City Ahí está Esa es la manera para que vaya a probar Sí, vamos a darle igual sabor a la salsa ¿Ya? Incorporamos las alitas Beleza Y ya están Nada más Falta solamente darle sabor a la salsa Porque ya están cocidas completamente Correcto Entonces dejamos las alitas en la salsa en este momento La negrita está que ya se apunta a todo de esa maravilla Cruz Calle Orozco está sufriendo un desmayo de las ganas que tiene de comer esto Más adelante el bife por cierto se preguntarán no nos hemos comido aún el bife está en el horno llegando al punto que quiere Mauricio para todos nosotros y la nota que vamos a hablar es del rosa Mi querido gordito vamos a hablar acerca del rosa el rosa está de moda en este 2019 y no solo para la ropa sino también para la casa muebles lo mezclan en la decoración dentro de los hogares fuera de los hogares hasta en cabello hemos visto así que presta atención a esta nota El cabello me encanta personalmente el cabello de las damas es hermosa rosa fresa rosa chicle rosa pastel rosa pálido rosa princes rosa tutu y podríamos seguir sin cansarnos porque hay un montón de rosas y desde que está de moda aún más por eso hemos seleccionado una muestra para que elijas el que va más contigo y tu casa los rosas más intensos también gustan no solo los tonos más suaves y empolvados triunfan esta temporada también los que como este destacan por su carga cromática este color a una calidez y elegancia creando un ambiente acogedor y envolvente y a la vez sereno cursi para nada atrás han quedado esta etiqueta para definir el color rosa si no te atreves con los matices más intensos como el de frambuesa de las puertas resérvalo para los pequeños detalles y apuesta por los tonos más apagados como el rosa palo para las paredes o las piezas más grandes los tonos maquillaje sofisticados y cálidos están a medio camino entre el rosa y tostados y destacan por ser delicados y femeninos creando ambientes sensuales y muy personales los tonos empolvados quedan muy bien con el color tierra y marrones transparent pink un rosa dorado con matices de gris el transparent pink es el rosa del 2019 que apuesta por este tono apagado de rosa para dar color a cualquier espacio de la casa sobre todo las zonas de más vida se trata de un color dorado con un gris debajo lo que da este matiz tan especial iris mahué delicado y con un toque de violeta el iris mahué es un color bello suave y delicado con una malva en flor y destaca por tener un toque violeta que recuerda los procesos de teñir los tejidos utilizando plantas o setas sueña 5 un rosa entre pastel y empolvado el sueña 5 destaca por su tono pastel y empolvado y a la vez luminoso que ayuda a crear un espacio elegante relajado y cálido sin duda el color rosa es el tono de tendencia de este 2019 y no solo lo puedes usar en tu casa también lo puedes usar en prendas o incluso en tu cabello y besa como siempre y de rosa nuestra invitada Natasha gracias por estar aquí gracias chicos como va el rosa en la actualidad Natasha cuáles son las mayores aplicaciones cómo va el tema del rosa en los caballeros bienvenida cómo están buenos días buenos días a todos qué lindo estar aquí otra vez ya estamos los tres en tonalidades rosas aquí bueno el color rosa se empezó a identificar como para más femenino a partir de los años 50 porque la gente quería que los niños tengan un color y las niñas de otro al no saber identificarles y se estableció estos colores entonces desde ahí el color rosa se viene dando como un color femenino que tiene suavidad que tiene que es un color rojo en tono más suave de las tonalidades de este pues es un color que ahora está súper de moda lo usan mucho en decoración estaba viendo los post lo que ustedes estaban hablando hace un ratito lo que estaban en el reportaje y bueno pues el rosa es un color que a todos nos gusta desde el algodón de azúcar hasta los zapatos los tonos news las camisas los chupetes los aretes del maquillaje los labiales es un tono que va muy bien pero mi querida Natasha me gustaría saber cuáles son los principales errores que podemos cometer al vestir sobre todo el rosa o al querer combinarlo con qué no va bien el rosa el rosa no es que no va bien porque es un color tipo neutral dependiendo de la tonalidad y el degradé pero si vamos a mezclar rosa y vamos a usarle con colores que son casi de su tonalidad se puede perder uno si vamos a utilizarle y queremos darle fuerza utilicemosle siempre con un color oscuro de fondo como puede ser rosa con negro si los hombres en este caso quieren usar rosa podemos usar ahora que la tendencia viene con muchas flores utilizar camisas de flores que tengan tonalidades rosas pero con fondos azules oscuros o azules o negros siempre tiene que ser en esas mezclas otro error que podemos cometer es usar rosado con un blanco pero un rosado muy pálido depende del color de piel en realidad porque todo se puede usar si somos de tonalidades de pieles más blanquitas tirando a rosa no nos vamos a vestir de un rosa pálido completo porque nos vamos a perder pareciera que está un algodón de azúcar caminando pareciera que está desnudo eso es que es muy blanquito y el rosa es muy pálido que se salió a broncear como le pasa al jefe que tiene un rosa tipo lechón término medio pero es así mi querida jefe te quiero mi querida Natasha mucho se sataniza la mezcla del rosa con el rojo que pasa y le digo porque hace un par de semanas de una presentadora de una cadena internacional de noticias pero le lincharon por ponerse una blusa rosa un pantalón rosa con una blusa roja bueno en realidad depende te digo de la tonalidad del rosa porque vamos si la camisa es roja pero es de un rojo más fuerte y está con rosa no le va a ir para nada pero si es un rojo de la gama que ya van hacia los fucsias con el rosado si le va a ir o sea depende de la tonalidad ahora hablando del rosa el rosa en realidad nos queda todos los tipos de piel dependiendo de la tonalidad de la piel pero el rosa se adapta mucho más a los asiáticos a nosotros los hispanos y a la gente que tenemos un color de piel más neutral y más color cálido que es a los que mejor nos queda si no mire aquí a los tres claro aquí eso sí he notado que sobre todo a los hombres los hombres que tienen la piel un poco más oscura les queda muy bien los rosas incluso los rosas más fuertes el color negro de piel ¿hay algún tipo de rosa ahorita porque las mujeres distinguen los rosas el rosa palo ¿hay algún tipo de rosa que ahorita esté de moda? bueno nunca pasa de moda el rosado bebé que es el rosado que todo el mundo se lo conoce porque les vestimos a las nenas el rosado en tono nude está súper de moda ya hace muchos años no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos se usan zapatos en carteras en cierto tipo de maquillaje si vamos a un caso que alguien que quieren entender hablemos de Kim Kardashian ella usa mucho tono rosado pálido rosa palo en sus labios casi todo el tiempo y muchas celebridades cuando quieren darle suavidad a sus looks utilizan rosado en su maquillaje y como digo yo el rosa el nude en zapatos y en accesorios es algo que te va a combinar con todo es como un tono neutral yo no sé mucho de maquillaje las mujeres son más expertas pero por lo menos lo que yo percibo es que cuando las mujeres utilizan maquillaje rosa se los ve más naturales o sea como que no se les ve que se maquillaron sino se les ve un rostro mucho más fresco natural depende la verdad porque depende del resto de maquillaje si tú haces los ojos más pesados como yo ahorita se me ve como más fuerte pero el labial si me baja un poco la tonalidad pero bueno ahorita es de televisión hay que leer ahora hablando también de los hombres la típica camiseta que a mí me encanta que es como la que tú tienes la polo en tono rosa es súper de moda para ahorita la temporada que viene mayo ya que viene el verano primavera, verano entonces es un más que los hombres deben tener los hombres no deberían tener miedo a usar rosa pero tienen ese cliché más aquí en lo latinoamericano de que el rosa es un color más para mujeres es que el tema del rosa en los hombres es un tabú que se va ganando poco a poco primero fue la camisa yo creo que un hombre no tiene ningún problema ahorita en ponerse una camisa una camiseta polo rosa pero cuando ya hablamos digamos de una leva rosa de un terno rosa de un pantalón rosa unos zapatos rosas yo creo que todavía la pelea sigue ahí no tenemos muchas opciones gordito un terno rosa rompa no sé si me queda a mí pues yo por mi contextura debería buscar algo que me adelgace corbato a rosa si me cuesta si una muy fuerte con más o menos como la blusa de Natalia y con terno negro en cuanto al tema decoración como ves tú para decoración Natalia la aplicación del rosa perderá vigencia manejar los rosas en la decoración en un hogar por ejemplo muebles que se y una pared depende en realidad el rosa para mí siempre en la moda cuando conversamos yo siempre digo el depende porque depende del gusto personal de cada persona la moda es tan grande que uno puede decir bueno voy a hacer una pared de rosas en todas las tonalidades porque ese es su estilo pero también puede decir a ver yo le dejo al diseñador y quiero un espacio minimalista y tal vez le pone un rosa tirando casi a blanco ¿para qué? para darle suavidad para dar tranquilidad porque los rosados dan tranquilidad dan calma si son más fuertes ya le dan otro tipo de sensaciones entonces también depende del espacio al que voy a decorar pero yo creo que el rosa nunca pasa de moda porque si es un color femenino habemos tantas mujeres que nos gusta yo en lo personal no soy fanática del rosa rosa como el que todos lo vemos me gustan más las tonalidades tirando a fucsias o los rosas tipo nudes como más pálido o más rojo así me gusta a mí pero si voy a decorar un espacio de niña obviamente el rosa va porque va si voy a decorar ahora miren que hay tanto beauty que hay tanto maquillaje en el ambiente los lugares donde uno va son tonos fucsias son tonos rojos son tonos rosas entonces creo que el rosado nunca se va a ir de moda y que es un color para poder usarlo y saber usarlo ahora las flores son rosas son rojas son fucsias entonces uno puede jugar con todos esos colores muchísimas gracias mi querida Natasha que erullosa y con que me quedo cuando dice Natasha con ese depende en realidad porque uno no solamente por ser parte de una corriente de moda debería ponerle algo que de pronto no le gusta o de pronto no le queda bien recuerde que es importante lo que decía lo que usted le haga sentir como lo que sea su estilo incluso esas personas inconformes que no quieren seguir las tendencias son los que generan después tendencias son los que abren las brechas los nuevos pasos adelante para que la gente diga ay no le quedó bonito a ella entonces yo también voy a hacer entonces esa gente también es muy interesante los que rompen también siempre gordito y Martín hay que tener en cuenta que uno tiene que saber qué tipo de piel tiene si quiere usar rosa cómo se puede combinar si quiero darle fuerza a mi cartera a mi blusa rosa con qué otro color o si quiero hacerlo más suave dependiendo de la hora del evento de todas esas cosas hay que tenerlas en consideración al momento de vestir y de decorar ya ese estilo personal y gusto yo ahorita estoy con un color medio blanquezco pero por las lluvias ya mismo viene el verano y me va a ver morenito y sabroso es otra cosa que ya mismo la ciudad también se viste de rosa cuando venga la temporada del florecimiento de los darupos así es que disfrútenlo disfrute porque nuestra ciudad se pone preciosa y más coqueta gracias Natacha por estar aquí por estos consejos como siempre marcamos una pausa son las diez con trece usted está saboreando la mañana estoy cansado de todos tus líos dame tan solo dos minutos solo para hablarte pregunto si me siguen y te desmira lo que han hecho pero si tú quieres creerlos ¿qué puedo hacer yo? y si te vas pues que te vaya bien me arreglan mis cosas es que yo tampoco la sé en cambio yo te he dado mi amor justo todo lo que tengo en nuestra relación dime que más amor dime que más bebé si de verdad soy tuyo si de verdad soy tuyo si de verdad soy tuyo dime que más amor dime que más bebé si de verdad soy tuyo si de verdad soy tuyo Qué lastimado que ahora nada es como antes Yo no consigo las palabras para hablarte Desde hace tiempo que no estás con mí Y yo sigo aquí, fue todo pa' ti, bebé De las manos se nos perdió el amor Se fumó Como que nadie cuida, se nos marchó todo Se murió De las manos se nos perdió el amor Se fumó Como que nadie cuida, se nos marchó todo Dime qué más amor Dime qué más bebé Si de verdad soy tuyo Si de verdad soy tuyo Dime qué más amor Dime qué más bebé Si de verdad soy tuyo Si de verdad soy tuyo Y si tú me quieres No les pares volar, te beso en la boca y te doy mi amor Y si tú les crees, a mí no me importa, te beso en la boca y me doy mi amor Dime que más amor, dime que más me dé Si de verdad soy tuyo, si de verdad soy tuyo Dime que más amor, dime que más me dé Si de verdad soy tuyo, si de verdad soy tuyo Dime que más amor, dime que más me dé No puedes cargar y escuchar y bailar al puro estilo de Andrew Claro que sí, lo pueden encontrar en las plataformas digitales, en Spotify, iTunes Estamos ya trabajando el video oficial, llego ahorita a Guayaquil a seguir trabajando el video oficial Así que pronto lo esperan Perfecto, o sea que este feriado vamos a dedicarlo a grabar el video Sí, estamos a full Están a full, qué gusto tenerte Aprovechando que ya estás aquí mi querido Andrew Tú te atreverías, y el programa está dedicado al color rosa ¿Te atreverías a salir a un concierto con un terno rosa? ¿Usarías rosa en tus conciertos? ¿Por qué no? Claro que sí Claro, nos queda muy bien el color rosa a los hombres Andrew, ya sabes, cuando quieras, cuando quieras estrenar el video, cuando quieras venir a cantar Chéverísimo El estudio saboreando la mañana es todo tuyo Qué gusto, muchos éxitos Ya saben, descárguense la canción que está muy buena para bailarla Y disfrutarla en el feriado Mi querido gordito ¿Qué tiene para decirnos? 10.25 saboreando la mañana La mañana, Mauricio, ya sirviendo estas alas directamente desde el UIO Rock City Que está ubicado, ¿dónde, Mauricio? Estamos ubicados detrás del Centro Comercial Recreo en las calles Lauro Guerrero e Inquis No hay a dónde perderse Justo en la esquina Esa es la manera Miren ustedes, las alitas Un color hermoso Un brillo espectacular Un sabor que se ha acentuado ahí Y estamos expectantes también Vea eso Hermoso Estamos expectantes de ver el bife Le voy a poner por acá para que le puedan hacer la toma, mi querido Vea esa belleza ¿Usted va a ver eso para ensalada? Eco Ahí lo pueden ver Vamos con el bife, por favor, mi querido Mauricio Se viene el bife, especialidad de la casa Un bife, sí, sí, top Ok Vea esa maravilla ¿Qué es lo que? Ay, fulminera ¿Qué nomás se hizo ahí? ¿No recuerdan? Primero se mandó el bife al grill Nosotros trabajamos con grill al carbón Salteamos pimiento, cebolla, champiñón En el mismo sartén se hizo el tocino Hermoso Y se gratinó con un queso mozzarella Con queso Vea esa belleza Una pintura de bife contundente también Con el queso, con los pimientos, champiñones, las cebollas Gratinado y perfecto Gracias Mauricio por estar aquí de verdad Estamos ansiosos ya por probar estas delicias Y todas las especialidades Así es que visiten Maestro Esteban, les invitamos a todos a que nos visiten en Rock City Como les dijimos estamos ubicados en el centro Atrás del centro comercial de recreo En las calles Laura Guerrero e Inqui Esquina No hay a donde perderse aquí en el sur de Quito Donde tenemos tantos amigos y tantas sintonías Les mandamos un beso gigantesco a toda la gente del sur de Quito Que siempre está Nuestros vecinos que siempre están con nosotros Mi jardín Mi querida Cruz por favor Tómele una fotito a ese plato Que se ve espectacular Para que lo suban a redes sociales Y se mueran de ganas Y vayan a visitar a nuestros panas De Rock City y yo Continuamos leyendo mensajes Muchas gracias por interactuar Les recordamos que se van a llevar Tres órdenes de consumo Para dos personas Para que vayan a disfrutar el feriado Ale Pozo dice A mi me encanta el color rosa Y siempre que puedo Le hago comprar ropa rosa a mi esposo Es un color que le queda muy bien A los blanquitos Y a los negritos Lucía Bamolina nos dice Si se sienten cómodos Pueden usar el color que les guste Jime Huamán Claro que sí Se les ve muy bien Dani Trujillo 24 Dice creo que a algunos hombres Se les ve muy bien con el color rosa O tonos pasteles Cada quien es libre de usar Con lo que se sienta cómodo Continuamos leyendo más mensajes Jeo Bilu Dice Si les queda muy bien Se los ve sexy Gracias por interactuar Diana Soledad Dice hola chicos Claro que les Que deben usar colores rosas Es un color precioso Yo tengo tres hijos varones Ya leímos Ya leímos desde acá Avise me tiene que poner Oiga Mensaje interno ya puedo revisar Otra cosa también Que estaba por acá A la gente que nos está escribiendo Pilas En cualquiera de las fotografías Del programa Van participando Por los premios Que son las dólares de consumo Y demás Lo importante es que hayan Interactuado con la pregunta Y nos hayan dado sus comentarios Es que Relajaos todos por favor Mariana Emoya Nos etiqueta todo Dice El rosa en los hombres Pues a mi me parece que les queda super No está nada malo Ponerse cosas rosas Martín a ti te queda muy bien Super bien Jaja Mi marido tiene una bermuda rosa Que le queda super Saludos chicos Cuídense Lindo día Lindo programa Es verdad Las bermudas playeras Color rosas Con el color El solcito Uno se coge más color Le queda muy bonito Yo también tengo una bermuda Para cuando me voy a la playa Que ya no es nunca Pobrecito Que doy tiempo Ya mi abuelita Que está en Manaville Le mando un saludo Que pena que no la puede visitar Este feriado Abuelita Besos Eso es correcto Seguiría leyendo mensajes Pero Nati Natas Se está transmitiendo en vivo Y no me lo pienso No mentira No mentira Muy bien Son las diez con veintinueve Ya mañana estaremos aquí Compartiendo con ustedes Si va a salir Como siempre decimos De feriado Hágalo con carne A probar Vamos a probar Personal estando aquí Vamos a probar Antes de irnos Por favor Gracias Mauricio Mi querida Carmita Traiga traiga cuchillo Para probarle esta carnecita Por favor Muy bien Ya está preparado Yo si quiero probar Ese vid Ese vid Ahí está Buenazo Cuchillito también Perfecto Muy bien Mañana Mañana nos vemos Mañana si trabajamos Así que nos vamos a ver Aquí Cállate uno más de cuchillo Quizá haya uno grande Chau ¿Ese de ahí O ese mismo de ahí?